Hola, soy Diané. Hola, soy Nathalie. Y vamos a cantar Inúndanos. Espero que les guste el video. Tengo hambre de ti. Transformame. Te deriva lo que no te agrada. Escribe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio. Que todo sea nuevo y venga de ti. Oh Señor, le os da mi culpa de ti. Oh Señor, le os da mi culpa de ti. Oh Señor, le os da mi culpa de ti. Inúndanos. Inúndanos. Inúndanos Señor, inúndanos. Inúndanos, inúndanos. Inúndanos Señor, inúndanos. Inúndanos Señor, inúndanos. Inúndanos Señor, le os da mi culpa de ti. Oh, Señor, demostra mi culpa de ti. Inúndanos, inúndanos, inúndanos Señor, inúndanos Señor. Reboza mi culpa de ti. Oh, Señor, reboza mi culpa de ti. Si les gustó el video, suscríbete a nuestro canal, dale like y deja tu comentario. Asegúrate de compartirlo con tus amigos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!